Continuando entonces con el caso de niños y niñas Recuerden que lo que habíamos colocado ahora Group me está cambiando aquí en la parte inferior Niño, si me paso a niña me va cambiando Eso fue el comando group Bien, vamos a observar si uno elimina esta relación Este es de cero, usted no está aportando nada Uno puede eliminarlo y tiende a mejorar Hay otras que son parecidas .49 en el niño me está dando .52 Pues bien, voy a mostrar otro detalle de cómo podemos asignar Los pesos De la Los pesos de En este caso la correlación O podría ser la covarianza O podría ser las correlaciones Asignarlas que queden igual para los dos grupos Yo veo que acá hay unas muy parecidas Entonces voy a hacer el supuesto de que son iguales Eso implicaría que tengo que estimar menos parámetros ¿Cómo hacemos esto? Vamos a darle Digamos un Parándome en la flecha Correspondiente En este caso GPA académico Le voy a dar botón derecho Y en botón derecho En botón derecho le doy propiedades de los objetos En propiedades de los objetos Ahí moví la ventanita Debo de irme a parámetros No me está saliendo la ventana para hacer el cambio Del indicador Y eso quiere decir que estoy ubicado mal Tengo dos botoncitos El uno me muestra resultados Y el otro es para hacer acciones de cambios Entonces me voy a parar más bien en El pad de la izquierda Donde me debe Ya cuando no tengo los valores Voy a colocarme en la línea En seguida miro los comentarios Voy en la flecha que me interese En este caso la relación entre GPA y académico Le doy propiedades de objetos Ajá Si no me está marcando Vamos a ver que pasa acá Si me dio Dándole el doble clic Pero también me tendría que llegar En el tema del botón derecho Y propiedades Ahí está bien ya Aquí dice peso de regresión Yo voy a darle un nombre Puede ser el peso Peso 1 Pero la clave está en decirle todos los grupos Todos los grupos Quiere decir que estoy asignándole El mismo peso En esa variable Tanto al grupo de niños Como al de niñas Eso es conceptual Eso es de Una hipótesis que podemos partir Ahora sin salirme Yo le puedo dar a esta otra Voy a darle a esta otra flechita Propiedades Tanesia Lleguemos acá Y le voy a dar P2 Voy para la otra Doble clic Ah pero Perdón En la anterior P2 No le di Todos los grupos Hay que darle esta opción Que lo único que estoy diciendo Es que Me iguale Los coeficientes Estándar En este caso Los coeficientes De correlación Si de correlación Tanto estandarizados como no Para niños y niñas Vuelvo para la opción 3 Le voy a poner P3 Todos los grupos Vamos a hacerle lo mismo para todas Y el objetivo es el que ya he mencionado Igualo Los coeficientes Para los diferentes grupos Objetivos Objetivos Porque primero pues Al ser muy similares Los puedo Que me los calcule igual O que me los Ponga el mismo valor Y estoy mejorando El tema de De grados de libertad Y mejoro pues De alguna manera Las estimaciones Todos los grupos Y cierro Este esquema Lo puedo hacer Para Las covarianzas Yo podría venir a darle Igual acá En la flechita O propiedad de objetos Y en la covarianza Yo le puedo decir Cof Varianza Vamos a ponerlo así Guión bajito Error Entonces lo que estoy diciendo Es que no me cambiaría En todos los grupos No me cambiaría Ese resultado En ambos grupos Y algo similar Pasaría Si quiero hacerlo acá Pero acá ya Estamos hablando de Covarianzas Correlaciones Pero no lo voy a hacer En este instante Sino que Quise mostrar Cómo Asignamos Igualdad En la estimación De los parámetros El objetivo De igualarlos Es Mejorar el modelo Siempre estamos En esa función Porque yo ya No tengo que estimar Tantos modelos Una cosa es Perdón Tantos parámetros Si yo tengo Niños y niñas Yo estoy estimando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis coeficientes De correlación Tengo aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí está Y seis Para las mujeres Seis para las niñas Y seis para los niños Entonces tengo que estimar Doce parámetros Si yo los igualo Es claro que no tengo que estimar Los dos Estimo seis Y si Y si estimo menos parámetros El modelo Digámoslo Que tiene menos Mejora En sus indicadores Porque la chica Va a ser menor Porque Ya no estoy Haciendo Tantos cálculos Definitivamente Los Estoy Igualando Esa es la razón Fundamental Ahora Puede ser que Uno en algún momento Dado Vea que son Tan distintos Que no amerita Esa situación Otro detalle Es que uno Los puede mirar Igualados Y sin igualar Y hace las comparaciones Precisamente Lo que ya habíamos mencionado Los errores estándar Y demás Vamos a ver Hice ya los resultados Bueno Va Hay un detalle Hacerlo completo Uno tiene aquí La posibilidad De Poner Restricciones En algunas partes Del modelo No en todo En el ejemplo Que estoy planteando Yo coloqué Restricciones En los coeficientes De correlación Y en la covarianza Pero no En estas otras Covarianzas De los De las variables Observables Si yo lo corro Completo Este No tendría Efecto Es decir Puede dar distinto Dicho De otra manera Con esta estrategia Yo escojo Que puedo Colocar igual Y que no Entonces me va a dar Distinto al correrlo En general O puedo decirle Que la altura No me la coloqué Igual Le puedo decir A la altura No Esta no me la coloqué No me la cambie Entonces De alguna manera Él Me Igual Algunos Que pensamos Que son iguales Para hombres y niñas Pero no otros Que pensemos Lo contrario Entonces Ahí está La mayor Flexibilidad En los cambios Ya aquí observamos En si ya vamos a analizar En el otro Los resultados Hago acá Y detengo